¿Qué pasa? ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando tú, tú, Luis? ¿Eh? ¿Me estás vacilando? ¡Que cantes ya, hombre! ¡Que cantes ya! ¿Cantar qué canto yo, tío? ¿Dónde estuviste el sábado, eh? ¡Oh, no! ¡Bajarraco! ¡No recuerdo! ¿No recordar? ¡Beber sangría! ¿Tú no recordar? ¿No recordar? ¡Que cantes! ¡Te estoy diciendo que cantes de una vez! ¡Oh, tener rabo como el infe ibérico! ¡Yes! ¡I love you, baby! ¡Foto! ¿Con cachondeitos? ¿Con cachondeitos? ¡Que cantes de una vez! ¡Que me enteré que estuviste por la plaza Santo Domingo el sábado! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡I'm busy! ¡I'm busy! ¡What a la ha! ¡Yeah! ¿Tú no recordar esto? ¿En qué? ¿Tú no recordar esto? ¿En inglés? ¿En inglés? ¡Sí, en inglés! ¡No speak en inglés! ¡Ok! ¡Foto en el sábado! ¡Swing! 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 ¡Ah! ¿Dú swing? ¿Dú swing? ¡Ok! ¡Será maravilloso viajar hasta la Alcaria sin necesidad de utilizar el ave o el tontón! ¡Solo viajando en bicicleta! ¡Well, to stop! ¡Yes! ¡I remember! ¡Yes! ¡Canción! ¡Va recordando, eh! ¡Así que estuviste el sábado, eh! ¡Yes! ¡Yes! ¡This city is Guadalajara! ¡Muy aburrido! ¡Al Monopoli, eh! ¡Muy aburrido, señor Lindsey Iberico! Yo quería ver guiosa fibelles Pero yo llegué a Guadalajara Station, Ave Station In the top of the mountain And visit Una ciudad Ciudad fantasma Like a ghost Fantasma Valde Luz No people No gente No chicas guapas Nothing I visit Valde Luz For four or five hours Nothing in the street No gente en la calle Yo me aburro No sé para qué hacéis Ciudades sin gente No lo entiendo Después Visitar Guadalajara Guadalajara Llegar a Bus Station Donde los autobuses Y yo esperar mucho rato Y yo esperar mucho rato Muy aburrido Guadalajara es muy aburrido Por el turista Mucho Después de largo, largo, largo tiempo Long, long, long time Yeah I visit Usanos Pueblo de Usanos Pero vosotros Poco locos Decir Usanos barrio Yo no entender Usanos No puede ser barrio Guadalajara 50 kilómetros No, no posible Tengo I visit Usanos Nothing No people In the streets Muy aburrido Yo quería ver Cibeles Pero aquí me aburro mucho Después Yo visitar Guadalajara Y yo querer ver Museos Bonitos museos Bonitas Catedrales Bonitos Chicas Chicas Sí, sí Hay fotos Tengo fotos De chicas Pero Los monumentos Todo cerrado I visit Remember Alcázar El de los tebeos Roberto Alcázar Y Pedrín I visit Alcázar Alcázar Is closet Closet cerrado No impossible visit I don't understand Before Visitar De cripta De cripta De Stronger Stronger Fuerte In el fuerte I visit De cripta También Closet ¿Por qué? ¿Qué hacéis en Guadalajara Con turistas? Yo no lo puedo entender Y por último También visité Otro sitio Que tampoco recuerdo Ahora el nombre Maldita sea My God Pero también Estaba cerrado Yo al final ¿Sabes lo que tuve que hacer? Amigo Me voy a ir Alcalá de Henares Donde dice El dicho Alcalá de Henares Hay militares A mí no me gustan militares Pero señoritas Yo voy a hacer fotos A señoritas Bueno amigos Solamente deciros Que no me gustó nada Guadalajara Para un turista Es un sitio Muy muy feo Y muy aburrido Bye bye Chau